y como lo ofrecido es deuda el día de hoy vamos a utilizar el coco sobrante de nuestro encocado de camarón así que el coquito lo he tenido refrigerado y lo vamos a utilizar el día para hacer unas deliciosas galletas de coco y avena y los ingredientes que vamos a necesitar son una taza y un cuarto de harina común una taza de copos de avena media taza de azúcar moreno tres cuartos de taza de mantequilla media taza de coco fresco rallado polvo de hornear una cucharadita de extracto de vainilla un octavo de cucharadita de sal o es una pizca de sal es lo mismo estos son todos los ingredientes así que vamos a comenzar bien vamos a empezar a hacer nuestra masa agregamos todos los ingredientes secos tenemos la harina los copos de avena azúcar morena el polvo de hornear la pizca de sal el coco fresco rallado y ahora los líquidos la mantequilla que ya le he derretido un poquito porque en esta casa hace muchísimo frío y por último el extracto de vainilla y ahora vamos a mezclar todo con la ayuda de una espátula bien y para las personas que no disponen de una placa para hornear sus galletas vamos a usar la parrilla que viene incluida en nuestra cocina en el horno y la vamos a forrar con papel aluminio así que no hay excusas para dejar de hornear galletas en casa y con dos trozos de papel aluminio tenemos fácilmente una placa para hornear nuestras galletas fácil y sencillo y para que nuestras galletitas no se nos peguen podemos hacer dos cosas la primera es con la ayuda de una brocha y un poquito de aceite vamos a untar toda la superficie y la segunda opción es cubrirla con papel encerado bien ahora sí con las manos bien limpias vamos a formar bolitas y vamos formando nuestras galletitas y así nos han quedado nuestras galletitas de avena y coco crujientes por fuera pero muy delicaditas por dentro así que les invito a que hagan esta receta si te gustó mi vídeo regálame un like nos vemos hasta una próxima receta buen provecho ah 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 Gracias por ver el video.